Familia, en la casa de cosméticos Alpor Mayor ya está disponible esta base de Beauty Creations Flawless Stay Foundation. Miren, tiene cobertura mediana a alta. Este es su tamaño, su empaque de 30 mililitros. Viene así en esta cajita y la pueden conseguir en Cosméticos Alpor Mayor una presentación de 12 piezas por empaque. ¿Qué tal?